Quiero tenerte siempre contaminado amorcito mío Y esos labios rojos con gran pasión yo te besaría Qué feliz sería yo siendo tú mi gran amor Qué feliz sería yo siendo tú mi gran amor Cantando pasaría toda la vida junto a tu lado Y todas mis canciones tan solo a ti te dedicaría Qué feliz sería yo siendo tú mi gran amor Qué feliz sería yo siendo tú mi gran amor Qué feliz sería yo siendo tú mi gran amor Qué feliz sería yo siendo tú mi gran amor Siendo tú mi gran amor Siendo tú mi gran amor Siendo tú mi gran amor